Hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar el webinar de esta semana de cómo Supermetrics y Data Studio hacen una pareja perfecta, o por lo menos lo vamos a intentar. Soy Azara, soy Azara Arjonas, consultora digital aquí en Lines y además también soy la responsable de social media, tanto de la parte de orgánico como de pago. Os voy a compartir la pantalla y vamos viendo la presentación. Vale, pues como vamos a ver esta tarde, y bueno me imagino que ya lo conocéis, pero Data Studio es la herramienta que tiene Google para la presentación de informes, para la visualización de datos. No tiene ningún problema a la hora de conectar las diferentes herramientas de Google, pero para hacerlo con herramientas externas como en este caso lo que vamos a tratar esta tarde de redes sociales, necesitamos unos conectores y hemos encontrado en Supermetrics el aliado perfecto para poder establecer esas conexiones. ¿Vale? Aquí os pasaré la presentación más adelante. Podéis ver todas las redes sociales y todos los conectores que se pueden conectar, todas las fuentes de datos que se pueden conectar a través de Supermetrics a nuestro Data Studio. Estaríamos hablando de Facebook Ads, estaríamos hablando incluso de plataformas de marketing automation como Haspot, estamos hablando de Instagram, de Twitter, de LinkedIn, Pinterest, Snapchat, todo lo que podáis necesitar. A día de hoy creo que está casi todo recogido. Vale, os preguntaréis ¿qué precio puede tener esta herramienta? La verdad es que hay una prueba gratuita de unos 14 días, como aquí se indica, pero el precio pues depende del número de fuentes que queráis conectar a vuestro Data Studio. Nosotros al ser una agencia tenemos diferentes clientes a los que proporcionamos este servicio y a día de hoy nos estaríamos moviendo en una cuenta de Superpro, ¿vale? Que aquí sería el precio que tenéis indicado en dólares. Podéis ver aquí las características del número de cuentas, el número de team members. Aquí lo que hay que tener en cuenta en relación a los team members es cuántos usuarios administradores vais a tener y cuántas cuentas vais a poder conectar. Cuando hablamos de cuentas hablamos de que una fuente es una cuenta, ¿vale? Evidentemente, cuanto más volumen de cuentas más aumentaría vuestra, digamos, el precio mensual que tenéis que pagar. Como veis, con todo tipo de, este tipo de herramientas tenéis diferentes planes mensuales y el precio anual con una rebaja de un 22%. Lo que he dicho, esto es cuestión de que hagáis cálculos, quizá podéis empezar con una cuenta de Pro y según vayáis aumentando el volumen de fuentes que necesitéis añadir, pues ir aumentando esa cuenta. De acuerdo. Siguiente punto. Cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? Siempre que vayamos a querer añadir una fuente de datos a nuestro Data Studio a través de Supermetrics tenemos que bien o ser administradores de esas cuentas o bien tener la información de login, ¿vale? Siempre nos va a pedir establecer la conexión cada vez que añadamos una cuenta nueva y entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de Facebook Ads, que lo vamos a ver después más adelante, o de una página de Facebook, tendríamos que ser administradores de esa página y si estuviésemos hablando de una cuenta de Twitter, por ejemplo, a la hora de conectar de primera mano o la primera vez esa fuente a nuestro Data Studio nos va a pedir que iniciemos sesión. Entonces es importante que tengáis eso en cuenta. Después, hay veces que se vuelve un poco loco con los múltiples inicios de sesión. Entonces también puede ser que en alguna ocasión os dé error y aquí mi consejo suele ser pues el de todos los informáticos, ¿no? Reiniciar. Es decir, o bien borrar las cookies o la caché para que no tenga esos datos de inicio y volver a conectaros. Si estamos hablando de que nos está cogiendo una cuenta de Twitter incorrecta, tendríamos que cerrar sesión de la cuenta de Twitter en la que no queremos estar logueados en ese momento, borrar el historial e iniciar sesión en la cuenta de Twitter que quisiéramos añadir, ¿vale? Hay veces que da este tipo de problemas, entonces como ya creo que más o menos los he sufrido todos, pues os adelanto la incertidumbre. Después también, muy importante, a la hora de ver cómo sacarle partido a todas estas fuentes a través de Supermetrics. Hay que conocer evidentemente las métricas básicas de cada red social, ¿vale? Porque va a haber veces en las que queráis crear una serie de gráficas o de tablas en las que queráis cruzar X tipos de datos y entonces tenemos que conocer por qué, por ejemplo, cuando estamos hablando de alcance y le estoy pidiendo que me dé el alcance orgánico de todo el año, pues puede ser que la herramienta me dé un mensaje de error, ¿vale? En este caso, si estuviésemos hablando del alcance orgánico, tendríamos que saber que el alcance orgánico solo se puede sacar a nivel de post o a nivel de mes. Facebook no es capaz en el orgánico de hacerte ese cálculo porque son usuarios únicos, no los podemos sumar y entonces cuando nos dé ese mensaje de error tenemos que saber de dónde viene ese mensaje de error, aunque evidentemente nos pueden salir leyendas que nos den pistas y nos indiquen si esa información que estamos pidiendo se puede splitear en el intervalo de fechas que le estamos indicando, ¿vale? Otra cosa importante a tener en cuenta, cada fuente o cada cuenta es una fuente de datos distinta, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, quisiéramos hacer el informe de un cliente que tiene tanto Facebook como Twitter orgánico y de pago, estaríamos hablando de cuatro fuentes distintas, una para Facebook orgánico, una para Facebook Ads, una para Twitter orgánico y una para Twitter Ads, ¿vale? Y entonces, según vayamos añadiendo plataformas, iríamos añadiendo fuentes, ¿vale? LinkedIn orgánico, LinkedIn Ads, etcétera, etcétera. Y después, otro error importante que hay gente que no suele saberlo y esto ya es cuestiones de las APIs y los barridos que hacen por seguridad en la conexión, por ejemplo, de LinkedIn tenéis que tener en cuenta que cada dos meses hacen un barrido y entonces seguramente haya clientes, por ejemplo, si vosotros pues no habéis estado atentos que os indiquen que han dejado de ver ciertos datos en su data estudio. Esto suele pasar, por ejemplo, con LinkedIn, como comentaba, porque cada dos meses hacen un barrido y entonces lo único que hay que hacer es volver a conectar la fuente, ¿vale? Y entonces volverían a visualizarse los datos. Digamos que estos serían como los seis puntos más importantes a tener en cuenta y que sepáis que pueden dar datos y, bueno, pues que sepáis que se pueden solucionar, ¿vale? Entonces, a continuación he elegido como las principales fuentes o plataformas sociales y vamos a ir viendo una a una cómo vamos a añadirlas a nuestro data estudio. Muy importante, hoy nos vamos a centrar en añadir las fuentes de datos al data estudio y la semana que viene, en un webinar posterior, mi compañera Alexia os va a explicar cómo sacarle partido, ¿vale? Al data estudio para hacer esa presentación de los principales KPIs de redes sociales, ponerlo presentable y hacer cuadros de mando ad hoc para cada cliente, ¿vale? Entonces, primer paso, evidentemente, nos vamos al data estudio y iniciamos un informe vacío. Vamos a hacerlo desde cero. Aquí en la parte derecha, abajo del todo, veis crear fuente de datos. Pinchamos ahí y en este buscador vamos a empezar por lo fácil que es Facebook Ads, ¿vale? Realizamos la búsqueda y veis que me salen diferentes conectores. En este caso, vamos a seleccionar siempre la fuente que indique que es un conector de Supermetrics. Le damos a seleccionar y aquí abajo yo ya estoy logueada, entonces a mí ya me está reconociendo que tengo esa cuenta de Supermetrics y aquí en el desplegable me saldrían todas las cuentas a las que yo tengo acceso. Voy a elegir la del mide y vencerás y después veis que aquí hay una serie de parámetros que podemos seleccionar. Principalmente, aquí es que, como sabéis, en data estudio está la persona que crea la fuente y luego se le puede dar acceso a otros usuarios para que manipulen esa fuente, ¿vale? Entonces aquí prácticamente sería lo mismo. Es decir, que otros usuarios con permisos de administrador o editor puedan editar estos permisos. Aquí estaría la ventana de atribución, perdón, esta tendría que corresponderse con la que tengáis indicada en el negocio, en este caso en las campañas, ¿vale? En la cuenta de publicidad, igual que en Analytics se le puede establecer una ventana de atribución en las cuentas de publicidad de Facebook Ads, en este caso también se puede establecer esa ventana, ¿vale? Y aquí tendréis que seleccionar, evidentemente esta es la que sale por defecto, que es la que en la mayoría de los casos se utiliza, pero si tenéis una ventana de atribución, perdón, inferior o distinta, pues dependiendo del bien del que estemos hablando, hay bienes de consumo que tarda más tiempo el usuario en decidir realizar esa compra. Entonces, como esté recogido en el plan de analítica, tendríamos que trasladarlo a la cuenta de publicidad y elegirlo aquí. Después, podemos elegir zonas horarias. Aquí yo normalmente lo dejo en blanco, a no ser que utilice una misma cuenta para publicitarme en diferentes zonas con diferentes usos horarios, ¿vale? Como en ese caso seguramente tengáis diferentes cuentas para diferentes países, pues aquí no haría falta, pero bueno, que sepáis que tenéis la opción. Y aquí, pues lo mismo, podéis utilizar, esto es relativamente nuevo, podéis utilizar como atribución la impresión o la conversión. De momento, con que seleccionéis correctamente estas dos primeras, el resto estarían bien así, por defecto. Y pasamos a darle arriba aquí a la derecha a conectar. Nos sale un mensaje de aviso de que hemos dado permiso a los editores para poder editar la fuente, le decimos que sí. Nos establece la conexión. Aquí ya nos va a empezar a mostrar el tipo de métricas que vamos a poder añadir al informe. Veis aquí arriba que está el botón donde añadir al informe. Vale, consejo. Aquí, si vais a utilizar la misma cuenta para, un segundo que no se me está viendo. Para diferentes clientes, nosotros en este caso en la agencia, tenemos que utilizar una nomenclatura. Vale, entonces podemos poner Facebook Ads y el siguiente que sea. Vale, aquí vamos a poner que se mide. Más que nada porque después en el selector de la lista os van a salir como todas las fuentes de datos y para que la localicéis cuanto antes mejor. Vale, entonces, aquí ya veis por defecto que me ha cogido estas dos, me saca el nombre de la campaña y el número de impresiones, ¿vale? Lo podría manipular desde aquí abajo. Esto no deja de ser el Data Studio con las métricas de cada red social. Entonces, por ejemplo, puedo sacar impresiones. Estamos hablando de Facebook Ads. Pues me interesará sacar el gasto que he tenido. Me interesará sacar, por ejemplo, el alcance que he tenido. Voy añadiendo métricas. Estoy en un formato de tabla, como podéis ver. Y aquí, si no lo quisiera sacar por campaña o incluso quisiera añadirle la fecha, pues lo puedo poner por mes, por ejemplo. Añado el mes. Entiendo que estáis familiarizados con Data Studio, veis que puedo lo mismo, pinchar y arrastrar e ir ordenando las gráficas. Aquí estarían las dimensiones y aquí estarían las métricas. Y puedo seguir añadiendo pues todas las que considere necesarias, ¿vale? En cuanto a conversiones, que os lo estáis preguntando. Si tengo una campaña de compras, ¿vale? Y quiero sacar las compras que se han producido gracias a esta campaña, pues voy buscando los términos y aquí os va ofreciendo todo lo que os puede ir sacando, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente esto va a tirar de lo que tengáis configurado en vuestra cuenta de Facebook Ads, ¿vale? Si no tenéis esos eventos configurados en Facebook Ads que recogen la información correspondiente de la web en la que se están produciendo esas ventas, no os va a poder sacar ni las compras, ni el precio medio de la compra, o el precio total de la compra, ni el número de unidades, ni nada. Esto simplemente es una manera de representar la información que tengáis configurada tanto en la cuenta de Facebook Ads como a su vez en la web. Tenéis que estar familiarizados con los términos porque dependiendo de la fuente se van a llamar de distinta forma y entonces tenéis que ir buscándolos. Pero básicamente aquí podéis ir seleccionando diferentes métricas e ir añadiendolas a vuestro informe, ¿vale? Como os digo, os voy a enseñar a ir conectando todas las fuentes y la semana que viene veríamos cómo sacarles más partido, ¿vale? Lo mismo, aquí tenéis, esto sigue siendo, es el Data Studio normal, entonces podemos seleccionar el número de filas, mostrar una fila resumen, añadirle una fecha al informe o añadirle una fecha al cuadro en concreto, en este está en automático, ¿vale? Vamos a añadirle aquí una fecha y aquí en el periodo le vamos a añadir que sea el año pasado para tener un volumen un poco más amplio de datos. Si la tabla está seleccionada con una fecha en automático, pues ahora mismo estaría haciendo el ejercicio de sacar el volumen de los datos del año pasado. Si se atasca mucho, pues le pongo un periodo inferior y así vamos viendo. Bien, mientras esté cargando la fila azul de arriba, el grafiquito azul, pues estaría cargando. Bien, ya habíamos añadido nuestra primera fuente de datos, en este caso Facebook Ads, vamos a hacer lo siguiente y vamos a añadir una fuente de datos orgánica de Facebook. Entonces, lo mismo, vamos a crear fuente de datos, aquí ponemos, en este caso la fuente de orgánico se llama Facebook Insights, pero buscando Facebook veis que nos salen diferentes conectores. Está la parte de Facebook Ads que acabamos de añadir, está la parte de Facebook Insights que serían las métricas de las páginas a las que nosotros tendríamos acceso como administrador y luego está este otro conector que en algún caso puede ser interesante si queréis hacer un mini benchmark, ¿vale? Porque aquí os sacarían como los datos principales, pero estamos hablando de datos muy superficiales, ¿vale? Estaríamos hablando de número de seguidores, número de likes y poco más, pero por ejemplo aquí lo que hace es buscar, puedes buscar las páginas, por ejemplo, de la competencia y sacar una mini tabla con cuatro datitos. Evidentemente aquí lo que os va a dar son los datos que están públicos y que de manera pública se pueden sacar, pero bueno, en vez de hacerlo de manera manual, pues que sepáis también que tenéis la opción de utilizar este conector y sacarlo de manera un poco más rápido, ¿vale? Entonces, en este caso nos vamos a seleccionar la parte de Facebook orgánico o Facebook Insights y nuevamente lo mismo, aquí seleccionaríamos la página del MIDE y lo mismo, zona horaria, si queremos incluir todos los post, sí, le decimos que queremos que otros editores puedan editar esta fuente de datos y aquí en este caso como no tenemos ni multi-language ni diferentes zonas horarias lo podemos dejar en blanco y volvemos arriba a la derecha y le damos a conectar. Sí, queremos que otras personas puedan editar la fuente de datos y de nuevo aquí, veis que aquí a la derecha no se me está viendo bien, no lo sé por qué, pero vamos a decirle que es la fuente del MIDE, ¿vale? Acordaros de crearos una nomenclatura o un sistema para realizar esa nomenclatura. Entonces, aquí, veis, he cambiado de Facebook Ads a Facebook Insights y ya me está diciendo que hay métricas que no me va a poder sacar en esos parámetros que yo tenía configurados, ¿vale? Entonces, aquí vamos a sacar, por ejemplo, los datos de la página por mes. Entonces, ¿qué datos querríamos sacar? Pues normalmente el número total de impresiones, querríamos sacar el reach, el alcance, veis que aquí, según vais escribiendo una palabra, os sacan diferentes variantes, os sacan con viral, sin viral, orgánico, pagado, lo que queráis, ¿vale? Entonces, en este caso nos vamos a ir al total, nos vamos a ir a los likes, por ejemplo. Incluso podéis sacar los total likes y los unlikes. Podemos sacar los comentarios, otra métrica importante, ¿vale? Los comments. Y vamos a sacar incluso los compartidos, ¿vale? Los shares. Bien, nos ha salido el primer mensaje de error. Si pincháis aquí en c-details os sale lo que estábamos hablando, ¿vale? Esto me está dando, este mensaje de error, me lo está dando el alcance, ¿vale? Entonces, porque solo se puede splitear a nivel de post o a nivel de mes. Y en este caso, quito esa métrica que me está dando el problema. Y ya veis que quizá no es esa, es Rates of Post. Os puedo buscar la que usamos nosotros, ahora mismo no la voy a encontrar, así que avanzo avanzo y seguimos. Vale, cabe decir que crear un informe de estos desde el principio, evidentemente lleva un tiempo de configuración, ¿vale? Y que lo ideal sería ir comprobando en cada herramienta que los datos que estamos sacando aquí realmente son los correctos, ¿vale? Para determinar y detectar cuáles son esas métricas que realmente queremos sacar. Porque hay un menú bastante amplio de opciones y normalmente podemos cometer algún error, ¿vale? Entonces sería bastante adecuado, yo os lo recomiendo, que saquéis las métricas teniendo en cuenta los paneles de las propias herramientas, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estaríamos viendo, pues, las principales métricas de la página de Facebook del MIDE, ¿de acuerdo? Impresiones, los likes, los comments, los shares... No es una de nuestras cuentas representativas, pero bueno, es la que me dejan mostraros, ¿vale? Para que no nos lo tengáis en cuenta. Más cosas. Podemos hacer cosas súper interesantes, ¿vale? Yo ahora aquí mismo, o sea, ahora mismo me estoy centrando en el formato tabla para que veáis cómo podemos ir añadiendo métricas, pero podemos generar cuadros de métricas individuales, podemos generar gráficos, podemos generar un mapa de calor, que también me parece algo súper interesante y que veremos la semana que viene con Alexia. Podemos mostrar, evidentemente, los datos de distintas formas, de manera más gráfica, de manera más esquemática. Todo esto se establece al principio con el cliente y se puede hacer, por ejemplo, una primera página en la que mostremos los KPIs principales y si después, por lo que sea, sus communities o nuestros communities o la gente que vaya a analizar realmente el impacto de las publicaciones y de las campañas necesita desglosarlas en otro tipo de gráficas, se trabajan y se añaden al informe. Pero todo eso veremos cómo explotarlo la semana que viene, ¿vale? Vamos a añadir, vamos a dejar esta por aquí y vamos a añadir otra fuente de datos. Añadimos de nuevo, por ejemplo, en formato tabla, me voy aquí en Facebook y de nuevo voy a darle a crear fuente de datos. Busco Twitter en este caso y tenéis lo mismo, ¿vale? Veis que tenemos la opción de añadir nuestra cuenta de Twitter Ads, tenemos la opción desde hace poco de añadir nuestra cuenta de Twitter Insights, sería aquí denominada Twitter Premium, y después lo mismo, podríamos hacer un pequeño benchmark de los datos públicos de otras cuentas que no sean nuestras, ¿de acuerdo? Esto de Twitter Premium es relativamente reciente, hasta ahora lo que teníamos que hacer era, si queríamos añadir la fuente de, digamos, los datos de nuestras cuentas de Twitter a nuestros Data Studio, teníamos que extraer los datos, volcarlos en un spreadsheet y conectar el spreadsheet a Data Studio. Hicieron una encuesta el año pasado entre varios usuarios preguntándonos qué tipo de conectores echábamos en falta, nos echamos todos, digamos, al carro de Twitter, ¿no? Echábamos bastante en falta y lo han añadido. He de decir que todavía no funciona del todo bien, pero no funciona del todo bien por tema de API, ¿vale? Antes, me imagino que los que hayáis trabajado en Social Media desde hace tiempo, sepáis que para descargaros los datos os los podíais descargar, por ejemplo, de tres meses en tres meses, o seleccionábamos intervalos de fechas más amplios y nos dejaba descargarnos los datos, de intervalos más amplios pasamos a intervalos de tres meses y de tres meses pasamos a un mes. Entonces, ahí está el problema, que el conector funcional funciona, pero no es capaz de ir más atrás de 90 días, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que si necesitáis mantener un histórico, os lo sigáis descargando y sigáis volcándolo a un spreadsheet o guardándolo en un Excel y quizá en un momento para ver periodos de fechas más amplios que tengáis en cuenta que esos datos los vais a tener que tener almacenados en un fichero externo tipo un Google Spreadsheet o un Excel y conectar esas fuentes al Data Studio para poder estudiar intervalos más amplios. Si estamos al día y lo que queremos es ver, por ejemplo, el último mes, con el conector no sería suficiente, pero si queremos ampliar las fechas vamos a tener que seguir tirando del histórico y el histórico lo vamos a tener que almacenar nosotros. No sé si lo van a arreglar, espero que sí. Como veis, os avisa de que no está verificado, es una versión beta, ¿vale? Y entonces, aquí lo mismo, elegimos la cuenta del MIDE. En este caso, por ejemplo, si vamos a añadir una cuenta nueva, aquí lo que tendríamos que hacer sería añadir una cuenta de Twitter, ¿vale? Entonces, para que veáis, aquí me sale una, tengo varias, me voy a conectar a esta. Lo que os he dicho al principio, necesitamos tener información de login, ¿vale? Y autorizar, esto es la primera vez que tú inicias sesión, autorizar a la aplicación a que se conecte con Supermetrics. En el momento en el que os hayáis logueado, ya tenéis la autentificación hecha y entonces aquí en el desplegable os saldría, ¿de acuerdo? Si os atascáis o os atasca la herramienta, lo que hemos hablado antes, yo iría aquí a Twitter, comprobaría que no estoy logueada, que estoy logueada en la cuenta que quiero y si no me desloguearía de aquí, borraría el historial y entonces intentaría hacer de nuevo la conexión, ¿vale? Que sepáis que evidentemente si trabajamos todos con la misma cuenta y vamos añadiendo cuentas, pues hay veces que se guía básicamente y entonces hay que empezar de cero. De nuevo, vamos aquí en Query Type nos da dos opciones, en este caso, como estamos hablando de nuestra cuenta de Twitter, podemos saber métricas como los likes, los retuits, los comments, etc., ¿vale? Nos enviamos aquí, vamos a decirle que nos incluye tanto los retuits como las respuestas, ¿vale? Y le damos a conectar. Aquí ya vais viendo el tipo de métricas que nos va a ofrecer y aquí arriba a la izquierda lo mismo, identificar siempre la cuenta, ¿vale? O el cliente, o el cliente sí, básicamente del que estemos añadiendo la cuenta. Y lo mismo, aquí por ejemplo, vamos a splitear por ejemplo por mes, ¿vale? Y vamos a meterle las impresiones para que veáis que ya empezaríamos a obtener datos. Esto es cuestión de que vayáis adaptando el informe a vuestras necesidades. Si lo queréis por mes, por mes. Si lo queréis por, si estáis analizando un periodo más pequeño de tiempo y queréis, por ejemplo, tener una campaña de dos semanas y analizarlo por día, pues lo podríamos analizar por día. Evidentemente, pues tenéis que tener un, vamos a intentar esta, no sé si vamos a tener volumen de datos como para que ahora mismo lo veáis. Pero veis aquí que ya me saldría lunes, martes, miércoles y aquí después en el orden, ¿vale? Seguiríamos añadiendo las métricas, por ejemplo, aquí vamos a poner impresiones, pues tenemos replies, tenemos retweets. Vale, tenemos los engagements, que sería la suma de todas las interacciones, vais viendo, ¿no? Como van saliendo las métricas y después aquí lo podéis ordenar, pues por la, decidir cuál es la métrica más importante para vosotros y después, que en este caso no va a ser replies porque tenemos ninguna, vamos a, o sea, vamos a ordenarlo por impresiones, en orden ascendente o descendente, ¿vale? Y esta tabla, pues va a tirar o bien de la fecha personalizada o en su defecto del intervalo que le hayamos incluido arriba, ¿vale? Y esto en realidad no tiene más misterio. Si queremos añadir ahora Twitter Ads, pues de nuevo añadimos un gráfico. Ya os he comentado que lo veremos, ahora mismo estos gráficos de tabla no se están diciendo nada, pero simplemente es para que veáis cómo funciona, ¿vale? Veremos la semana que viene cómo ponerlos de otra manera. Mucho más atractiva, mucho más visual y mucho más en modo presentación, ¿vale? Vamos a añadir la fuente de datos de Twitter Ads. Y lo mismo. Seleccionamos la cuenta. Si no tenemos ninguna cuenta, nos pedirá que nos logueemos. Permitimos, incluimos Audience Network en este caso, ¿vale? Que serían todas las plataformas de terceros que entran dentro de la red de distribución de Twitter. Le damos a añadir. Y lo mismo. Arriba a la izquierda. Identificar siempre la cuenta. Y añadir al informe. Y básicamente lo mismo, ¿vale? Aquí nos da una serie de errores porque la métrica que teníamos, pues en este caso... Yo empezaría por las sencillas. Empezaría con cosas como los clics, con las impresiones, como los likes, los comentarios. Y a partir de ahí, una vez que ya voy viendo que tengo datos... En este caso, hace tiempo que no hacemos campañas, entonces por eso sale null, ¿vale? Aquí veis que la fuente está funcionando. Simplemente nos está mostrando datos porque no hemos hecho campañas recientemente en esta cuenta, ¿vale? Entonces lo mismo que sale null, creo aquí que en la parte de estilo, podemos incluso decirle que en vez de null, que nos muestra un cero aquí. ¿Veis? Y entonces... O no hay datos, la opción que queráis. Y ya estaría. ¿Vale? Otra fuente que me parece interesante es la parte de LinkedIn. Como vamos un poco mal de tiempo, os lo voy a mostrar aquí en un panel que me he ido creando añadiendo las fuentes, ¿vale? Aquí en este caso, en LinkedIn, vamos a tener lo mismo que crear. Por ejemplo, imaginaros que quiero tener una visión a nivel de cuenta, de cuántos seguidores tengo, cuántos de esos seguidores son empleados y cuántos no, ¿vale? En este caso he elegido la cuenta de la agencia. Y en este caso de aquí abajo, estaríamos hablando de la información a nivel de publicaciones, ¿vale? Entonces, la spliteo por mes y luego lo voy añadiendo a las métricas. En este caso he añadido las de impresiones, las de clics, las de engagement, que sería la suma de los likes, los comments y los shares. Y aquí tendríamos el engagement rate. ¿Veis? Que lo tengo aquí todo montado y lo mismo. He tenido que generar dos fuentes diferentes. Esta, en este caso, aunque sean las dos de orgánico, para sacar los datos de LinkedIn, a nivel de página de seguidores, sería una fuente. ¿Vale? Que os muestro aquí cuál es, para que sepáis, si la queréis añadir. Aquí le damos a editar la conexión. Y aquí abajo he elegido la página de LinkedIn. Y aquí en este desplegable me van a salir varias cosas. Entonces, para la primera gráfica, que es a nivel de cuántos seguidores tengo, cuántos de esos seguidores son de la empresa o pertenecen a la empresa y cuáles no, estoy eligiendo la de follower details. ¿Vale? Problema de este conector, que solo a nivel de seguidores os va a dar siempre la última cifra. Da igual, la fecha que elijáis arriba siempre os va a mostrar el último número que tengáis. ¿Vale? Y luego, por último, en el caso de la información de la página, he elegido para que lo tengáis en cuenta. Lo mismo, la página de Lines y aquí he ido a Historical Share Statistics. Os ahorro la investigación del resto de cuentas. Estas dos funcionan. Funcionan bien y son las que vais a querer utilizar. En este caso estoy hablando, en los dos casos, de la parte orgánica. ¿Vale? La parte de pago es exactamente igual que hemos visto tanto en Twitter Ads como en Facebook Ads. Normalmente suele ser mucho más rápida y mucho más sencillo de sacar. Por eso os quería enseñar estos dos truquitos para la parte orgánica porque es donde suele dar problemas. Y luego, otra cosa importante o interesante que también veremos de manera mucho más visual con Alexia la semana que viene, es la parte de Instagram. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, he añadido una cuenta. ¿Vale? Y entonces podéis sacar una tabla como esta. Por ejemplo, nosotros los podemos utilizar de manera mensual para sacar, por ejemplo, los Top 10 Posts. ¿Vale? Y los ordenamos en función, en este caso, están ordenados por el número de likes. Pero veis que podemos sacar incluso una miniatura de la imagen, el texto que ha acompañado a esa imagen y aquí las distintas métricas. En este caso, los engagement, los likes, se ha tenido en los comments y aquí hemos añadido los seis. ¿Vale? Los guardados, digamos. Entonces, para que veáis todas las fuentes que podéis añadir, lo hemos visto al principio, tenéis un amplio abanico de conectores, utilizar siempre, daros cuenta de que tenéis que utilizar uno para Facebook Ads, uno para Facebook orgánico, uno para Twitter Ads, uno para Twitter orgánico y así de manera consecutiva. Os dejo unos enlaces de ayuda, ¿vale? De cara a que si queréis trastear por vuestra cuenta antes de que venga Alexia la semana que viene. Aquí os dejo el bloc de ayuda. Tenéis aquí el soporte, ¿vale? Evidentemente siempre tienen una cuenta. Suelen contestar, en este caso voy a decir que suelen contestar. Hay un poco de diferencia horaria, pero contestan, ¿vale? Que sepáis que existe el soporte. Y luego, si queréis, aquí tenéis el bloc de Supermetrics con una serie de artículos bastante interesantes. Y de cara a empezar a hacer algo vosotros ya por vuestra cuenta, si os animáis, os dejo aquí un enlace a diferentes plantillas, ¿vale? Esto, aquí por ejemplo en Supermetrics for Data Studio, si le dais a Browse Templates, vais a encontrar diferentes plantillas de redes sociales que ya vosotros podéis aplicar, ¿vale? Digamos que os viene el panel de esta manera configurado y vosotros solo tenéis que añadir la fuente de datos de la que, obviamente, como hemos dicho, seáis administrador. Y ya podéis ir generando diferentes informes, ¿vale? Aquí, pues para gustos más oscuros, más claros, con gráficas de una manera, con quesitos, con diferentes mapas. Aquí un poco dependiendo de vuestras necesidades, pues podéis echarle un vistazo, ¿vale? Y bueno, ir jugando e ir viendo cómo podéis ir añadiendo vuestras fuentes de redes sociales a Data Studio. Aquí tenéis un panel de Twitter, tenéis como varios y, bueno, para que no hagamos como hoy, que es partir de cero y que contéis ya con un mínimo, ¿no? Este también me parece interesante. En la parte del blog también tenéis artículos en los que hablan de diferentes maneras o de diferentes formas de sacar data un poco más atractiva de redes sociales, ¿vale? Entonces ahí tenéis bastante información que podéis ir consumiendo y, bueno, me parecía que esto era bastante útil de cara, pues, a no salir de cero y poder ir trabajando, ¿no? Con la información que habéis recibido hoy. Y, pues, nada más, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya servido y cualquier pregunta o duda que podáis tener, pues nos la trasladáis y intentaremos solucionarla la semana que viene, ¿vale? Venga, gracias, agor. Gracias. 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 Gracias.